Música Buenos días alumnos de Asamblea Computadores Esta semana seguiremos tratando el tema de sistemas numéricos porque es importante que conozcamos los sistemas decimal, binario, hexadecimal, octal ¿Cómo convertirlo en un sistema? Recuerda, si tu quieres pasar de un sistema mayor de una base mayor a un sistema de una base menor, simplemente el número de la base mayor dividido de una sola en la menor explicando esto, si quieres pasar de decimal a binario que haces, el número decimal lo vas dividiendo por dos, hasta que la última división te de uno y ahí de abajo se te da que toma todos los decidos y ese será tu número decimal, tu número binario compuesto por unos y por ceros También aprenderemos a utilizar la tabla de conversión, en la que ya solamente para pasar de octal a binario, mirarás simplemente la tabla y escribirás las tres cifras que aparecen ahí en binario, si quieres pasar del hexadecimal a binario, mirarás la tabla y los cuatro bits que aparecen del número binario son los que escribirás para representar el hexadecimal correspondiente, también aprenderemos la suma y la resta binaria, donde con el método que está explicado en la guía, comprenderás que la resta binaria simplemente es un proceso que necesitas una suma de una manera distinta Muchachos, por favor, mirar la guía, desarrollar los ejercicios, cualquier inquietud, por favor, envíenla a través del fondo, ahí nos publicaremos Gracias por tu tiempo, por favor estudia y vamos adelante que todos sacaremos adelante en este curso, muchas gracias Gracias por ver el video